¿Qué es la ECOEFICIENCIA y ECODISEÑO? Y agradeceros a todos vuestra presencia en esta jornada y muy brevemente recordar cuál es el objetivo de la jornada que tenemos para hoy. Por un lado es promocionar, comunicaros, informaros del instrumento que tenemos en estos momentos en marcha, el listado básico de tecnologías limpias, qué es, en qué consiste y cuál es su situación. Y por otro lado, y que para nosotros es la más importante, hemos identificado diversas acciones de mejora para mejorar la utilización, el uso y el potencial que tiene este instrumento. Nosotros estamos convencidos de que el potencial de un instrumento como el listado básico de tecnologías limpias es muy amplio. Y queremos iniciar un proceso participativo con todos vosotros para mejorar la utilización del instrumento. Por lo tanto, el doble objetivo, comunicar qué es lo que tenemos en estos momentos y empezar el camino de trabajo conjunto para mejorarlo. Yo normalmente hablo muy rápido. Llevamos 10 minutos más o menos de retraso. Voy a intentar hacer las presentaciones rápidas para no comernos los 10 minutos de retraso que tenemos. De todas formas, me podéis parar en cualquier momento si no me explico de forma adecuada, si no se entiende lo que estoy diciendo o incluso si voy demasiado rápido o si tenéis cualquier duda. En cualquier momento me podéis parar y me podéis preguntar. Bueno, pues como antecedentes, estamos hablando de que en el 2004 en Euskadi fuimos capaces de poner en marcha un instrumento fiscal que como se ha indicado antes, permite la deducción del 30% por la inversión en unos equipos que tienen un comportamiento ambiental superior a la media, a los equipos, las tecnologías convencionales utilizadas en ese sector. Esto fue posible gracias a la colaboración estrecha, ágil de los departamentos de Hacienda, ESPRI, Departamento de Medio Ambiente, Departamento de Industria, Departamento de Medio Ambiente, Departamento de Hacienda con ESPRI, EVE y OVE como entidades operativas de poner esto en marcha. Fuimos capaces de poner un instrumento similar al instrumento que ya estaba en uso en Holanda. Teníamos una convocatoria de proyectos de innovación, se presentó un proyecto para adaptar el instrumento que se estaba utilizando en Holanda en esos momentos y gracias a esta estrecha colaboración entre los tres departamentos pusimos en marcha el instrumento en menos de un año. Fue una colaboración muy, muy ágil y la verdad es que estamos muy orgullosos de mantener la colaboración con los tres departamentos. Como decía, el instrumento permite obtener beneficios fiscales. En estos momentos en Europa hay cuatro instrumentos similares, el nuestro, el de Holanda, en Bélgica y en Inglaterra, aunque hemos encontrado algunos otros instrumentos que también favorecen las inversiones en equipos y en tecnologías verdes. El instrumento está regulado en la normativa foral, como nos ha contado antes ICHIAR, en las tres diputaciones se recoge en el mismo sentido. Es un instrumento que está sujeto al reglamento de mínimis, por lo tanto, las empresas pueden deducirse hasta un máximo de 200.000 euros a lo largo de tres años consecutivos. La selección de las tecnologías y de los equipos se realiza mediante prospección activa de los departamentos en medioambiente en colaboración con EVE y el análisis y evaluación de las tecnologías se realiza por expertos tecnólogos. Para la selección de las tecnologías utilizamos dos tipos distintos de criterios, unos criterios absolutos y unos criterios relativos. Dentro de los criterios absolutos, las tecnologías tienen que estar desarrolladas a escala industrial y tienen que estar disponibles en el mercado, es decir, no sirve con que sean tecnologías experimentales o que estén en investigación y desarrollo, tienen que ser tecnologías para los que existan suministradores en el mercado. Por supuesto, tienen que tener un impacto, un desempeño ambiental positivo en todos los aspectos ambientales, aire, agua, residuos, suelo, energía, etc. Y tienen que tener un mejor comportamiento ambiental que las tecnologías convencionales utilizadas en esos sectores industriales. El objetivo del listado es promover la modernización tecnológica de nuestro tejido industrial, mejorar la eficiencia de todos los procesos industriales y, por lo tanto, mejorar la coeficiencia de nuestras empresas. Por lo tanto, el listado promueve equipos que tengan una penetración aún baja en los sectores industriales para los que están disponibles. Además, tienen que tener un sobrecoste entre 2.000 y 50.000 euros de sobrecoste frente a la inversión del equipo convencional. Está sujeto, por lo tanto, a las directrices de ayudas estatales en favor del medio ambiente y también tiene que tener una amortización superior a 5 años. Una vez que la tecnología y los equipos superan estos criterios absolutos, se analizan estos dos criterios relativos, transferibilidad y naturaleza de la tecnología, de tal forma que se primen las tecnologías que tienen una acción preventiva frente a aquellas que tienen una acción correctiva de los impactos. Y, además, también la transferibilidad de la propia tecnología. Lo que pretendemos es modernizar nuestro tejido industrial vasco y, por lo tanto, nos dirigimos a tecnologías, a equipos que pueden tener una amplia aplicación dentro de nuestro tejido industrial. Bien, como os decía, pusimos en marcha el listado vasco de tecnologías en el año 2004. En el año 2006 se hizo una nueva actualización y una siguiente actualización en el año 2010. Este es el listado que en estos momentos está en vigor, el que está recogido en la orden de 10 de septiembre del 2012. El listado incluye 84 tecnologías que están dirigidas a mejorar esos impactos ambientales y, como decía, son tecnologías que están disponibles en el mercado en estos momentos y que tienen un potencial de implantación amplio. Dentro de nuestra página web está toda la información relacionada con el listado. Ahora os lo voy a enseñar, pero, a modo de ejemplo, relacionado con la reducción del consumo de agua y con la mejora de los vertidos, la reducción de los vertidos en el agua, bueno, pues tenemos esa serie de tecnologías incluidas. También, a modo de ejemplo, tenemos un país eminentemente metálico y, bueno, pues para el sector, la industria del metal, tenemos recogidas aproximadamente unas 30 tecnologías que este sector puede implantar, ¿vale? Como os decía, espero que me funcione, porque no lo he comprobado. Vale, bueno, pues esta es la página inicial de Llobe, si entramos en la parte política ambiental, ya vais a ver que está muy escondido, pero, bueno, intentaremos mejorarlo. Indulce coeficiente, deducciones fiscales. Aquí explicamos un poco en qué consiste el listado, cuál es la normativa en la que está basado y luego ya entrando en los equipos del listado, podemos acceder a cada uno de los equipos. Cada equipo tiene una codificación, una breve descripción de en qué consiste esta tecnología, este equipo, cuál es la mejora ambiental que se obtiene con este equipo y, además, cuáles son los sectores en los que son de aplicación. Vale, bueno, pues como decía, 10 años utilizando este instrumento. ¿Cuáles son los resultados que tenemos? Antes se ha comentado ya Javier que los datos económicos son la primera vez que los vemos. Hasta ahora no hemos sido capaces nunca de disponer de ellos y para nosotros, desde luego, es un avance importante. Pero, bueno, de los pocos datos de los que disponíamos, lo que sí conocemos es que en el ecobarómetro industrial del 2011 ya las empresas nos decían que aproximadamente el 80% del total de las industrias vascas no conocían el instrumento, ni las grandes ni las pequeñas. Cuando vamos ya sectorizando, aquellas empresas que tienen una normativa ambiental importante, como las empresas IPPC, o aquellas organizaciones que tienen sistemas de gestión ambiental, pues el grado de conocimiento del listado en este tipo de empresas aumentaba. Aumentaba, aunque tampoco había, el número crecía hasta el 80%. Aproximadamente el 30-40% de las empresas sometidas a legislación ambiental o que disponen de un sistema de gestión ambiental conocían el instrumento. En cuanto a los sectores, los sectores que más estaban utilizando el instrumento, por supuesto, son los sectores metálicos, como os decía antes. Es un país eminentemente en metal, además con muchísima diferencia, un 84% frente a un 5%. Dentro de lo que son las tecnologías, las tecnologías destacan los variadores de frecuencia, los filtros de partículas y los sistemas de mecanizado en seco. En cuanto a los datos de inversiones y potencial económico de este instrumento, a lo largo del 2013-2014, los datos que nosotros tenemos, que ya hemos visto que son superiores, sabemos que algunas empresas, un grupo reducido de empresas, han hecho una inversión de aproximadamente 3 millones y medio de euros. De estos 3 millones y medio de euros, el 95% de los equipos corresponden a suministradores o comercializadores que están en Euskadi, pero solamente el 4% de esos equipos que se han comprado corresponden a fabricantes vascos. Por lo tanto, este es uno de los aspectos potenciales de mejora que tenemos para recorrer. ¿Qué hemos hecho en este año? Bueno, pues a lo largo de este año estamos trabajando una nueva actualización del listado para incorporar nuevas tecnologías, algunas de las cuales están aquí incluidas. Por ejemplo, decapado por inducción para pintura, un filtro estático para toma de aguas, máquinas de limpieza y desengrase por láser, evaporadores o calderas de biomasa, de condensación con altos rendimientos. Mejoras a abordar que tenemos identificadas después de estos 10 años de funcionamiento. Bueno, pues está claro que el conocimiento y utilización del listado por parte de las pymes y las micropymes es muy, muy pequeño. Con los datos que nos han enseñado desde Hacienda, parece claro que son las grandes empresas las que están utilizando el instrumento y, sin embargo, el público objetivo de este instrumento son las pequeñas. Tenemos que mejorar mucho en el conocimiento que tienen las empresas de este instrumento, pero no solo las empresas, las empresas, los asesores fiscales, la parte financiera de las empresas, los de medio ambiente, los gerentes, los de producción, etc. Queremos que sea un instrumento que responda a las necesidades de las empresas vascas. Para que responda a las necesidades de las empresas vascas tenemos que mejorar mucho en la participación y en los cauces para que tanto las empresas usuarias como las empresas fabricantes puedan formar parte un poco del sistema del listado básico de tecnologías limpias. Pensamos que tenemos mucho camino de mejora también en cuanto a la metodología de evaluación, siempre manteniendo criterios de independencia, transparencia y rigor técnico y a costes razonables, porque sabéis que los presupuestos de los que disponemos cada vez son más reducidos. Pero la metodología de evaluación de tecnologías la pusimos en marcha hace 10 años, el conocimiento técnico ha evolucionado muy mucho y, bueno, es un campo también en el que tenemos que trabajar. Como os he comentado, en estos momentos el listado solo incorpora tecnologías y equipos. Hay un amplio camino también a recorrer en relación con otros activos tecnológicos que pueden ser susceptibles de incluirse dentro del listado y lo vamos a ver en la siguiente ponencia. Como hemos visto con los datos económicos, pensamos que el listado tiene un potencial importante de apoyo a los fabricantes de tecnologías vascos, de tal forma que se puedan ver ellos también beneficiados por incluir sus tecnologías dentro del listado. Como os he comentado antes y lo vamos a ver ahora, hay cuatro instrumentos similares funcionando en Europa, los cuatro con objetivos similares, metodologías similares y los cuatro haciendo evaluaciones de equipos, tecnologías y activos tecnológicos de forma bastante similar también. Uno de los campos a explorar será el compartir y el aprovechar todas estas evaluaciones y los sistemas. Y un punto último, más largo plazo también, una de las mayores dificultades que os estáis encontrando en las empresas en estos momentos es la financiación. Sabemos que hay determinadas entidades financieras que están empezando a hacer algunos pinitos con créditos verdes. Bueno, pues este es un campo también que queremos explorar. Vale, bueno, pues como os he dicho, a lo largo de este último trimestre estamos intentando hacer una actualización de los equipos que están en estos momentos incluidos en el listado, pero también hemos, una vez que hemos identificado aspectos de mejora en el instrumento, lo primero que hemos hecho ha sido ver un poco nuestro entorno para ver qué es lo que se está haciendo en otros países, qué tipos de instrumentos están utilizando, qué tipos de activos tecnológicos están incorporando, cómo están trabajando la participación de los usuarios y los fabricantes para poder poner en marcha, al menos para poder enfocar un nuevo sistema de listado básico de tecnologías limpias aquí en Euskadi. Lo que hemos realizado una búsqueda a nivel internacional de instrumentos, tanto fiscales como no fiscales, de apoyo a la utilización de tecnologías limpias. De cada uno de estos instrumentos lo que hemos hecho ha sido analizar el tipo de instrumento, cuál es el alcance y los costes elegibles. La metodología de evaluación, actualización de tecnologías y participación de los agentes, los procesos de evaluación de tecnologías y cuáles son los recursos disponibles en cada uno de estos sistemas. Hemos encontrado varios sistemas, los cuatro que hemos comentado ya son los más similares al listado básico de tecnologías limpias, estamos hablando del MIA-IVA-MIL que se está utilizando en estos momentos en Holanda, el sistema Ecology Premier de Flandes, Flandes no tiene la capacidad fiscal que tenemos nosotros y entonces este no es un instrumento fiscal, es un instrumento de subvenciones. El listado de tecnologías energéticas que se está utilizando en el Reino Unido por el Carbontrast y el listado de tecnologías de agua que también se está utilizando en el Reino Unido. Además hemos encontrado otros instrumentos, como os digo, que promocionan la utilización de tecnologías limpias o de activos tecnológicos en Alemania, en Suecia, en Dinamarca, etc. Y además incentivos de apoyo a las tecnologías, sobre todo que favorecen conexiones entre los agentes y financiación. En relación con el tipo de instrumentos, tenemos instrumentos económicos, instrumentos de información e instrumentos que favorecen las relaciones. Dentro de los instrumentos económicos, por un lado hay algunos instrumentos que son incentivos fiscales, otros, como os he comentado, el de Flandes es una subvención pura y dura, también en Dinamarca y también en Alemania, y otros que tienen una financiación preferente, créditos blandos, fondos de inversión, etc. Dentro de estos instrumentos hay algunos que aportan beneficios al comprador de la tecnología, otros que aportan beneficios al fabricante de la tecnología y además en función del tamaño de la empresa, el tipo de empresa que sea, el porcentaje de apoyo es mayor o menor, variable. Los instrumentos de información en general son instrumentos que aportan credibilidad, respaldo e imagen a los fabricantes de tecnología, lo que hacen es facilitar la identificación de tecnologías o equipos que tienen un comportamiento ambiental X, adecuado, que lo que dice el fabricante realmente lo cumple la tecnología y en general son listados de productos. Por un lado, productos concretos con nombre de modelo y nombre de fabricante que están autorizados en algunos de los sistemas fiscales que hemos comentado antes y por otro lado son instrumentos también que facilitan la evaluación y aportan un sello a la propia tecnología, como el sistema de verificación de tecnologías que se está llevando desde la Comisión Europea. En general, estos sistemas son sistemas que tienen un coste elevado para el fabricante de tecnología y lo que se pretende es facilitarles beneficios, ya que eso tiene un coste, sobre todo incorporándolos dentro de la compra y contratación pública verde de los países. En relación con los instrumentos que favorecen relaciones, pues redes de apoyo y networking, accesos a financiación privada, financiación pública preferente, partenariado y todo lo que tiene que ver con las Clean Tech, Clean Tech Forum, etc., como el instrumento que tenemos nosotros en Eusk. Vale, yendo ya a los instrumentos que son más similares a los nuestros, ¿cuál es el alcance de estos instrumentos? Bueno, pues hemos identificado que todos ellos tienen una definición similar. Tecnología limpia es sinónimo de, tiene un amplio concepto de tecnología limpia, sinónimo de productos, servicios, procesos, materiales, etc., siempre que tienen un mejor comportamiento ambiental que el convencional. Y por lo tanto estamos hablando de tecnologías y equipos como nuestro listado, pero también estamos hablando de sistemas de control, medición, softwares, hardwares, sistemas constructivos, edificios, productos con ecoetiquetas, materiales, nuevas tecnologías. El concepto de activo tecnológico es un concepto muy amplio. Dentro de la parte de costes elegibles, como os he dicho antes, en el listado básico de tecnologías lo que hace es financiar un 30% del sobrecoste frente a la tecnología convencional. Pues hemos encontrado instrumentos de los dos casos, instrumentos que financian el sobrecoste, el diferencial, frente a la inversión convencional, pero también hemos encontrado instrumentos que financian la inversión completa. Y además del coste de la propia tecnología del propio equipo, hay instrumentos que también incorporan gastos de consultoría, el transporte e incluso la instalación del propio equipo, las piezas exclusivas de esos equipos, como las tuberías, medición, control, etc., incluso la puesta en funcionamiento de los primeros equipos. En cuanto a la evaluación y definición de los propios activos, todos son activos con mejor desempeño ambiental que la media del sector. En general, los instrumentos se dirigen a aquellos sectores que la política ambiental del país ha definido como prioritarios, no son abiertos a todos, sino que van enfocando sectores prioritarios, incluso aspectos ambientales prioritarios, recogidos dentro de su política ambiental. Todos son activos que tienen que estar disponibles en el mercado con una baja cuota y con un coste superior a la media. En algunos casos se dispone de un listado concreto de activos como nosotros, aunque en casi todos los casos existe un epígrafe amplio, abierto, que permite la incorporación de nuevos activos a solicitud tanto de los fabricantes como de los usuarios. Y en general son abiertos a áreas temáticas priorizadas. Todos los instrumentos que hemos identificado facilitan la participación de los agentes, fabricaciones, proveedores y asociaciones. Una vez que hemos hecho este análisis de nuestro entorno, el siguiente paso que hemos dado ha sido realizar una reunión de benchmarking con los cuatro instrumentos similares al nuestro, el holandés, el belga y los dos ingleses. Esta reunión la tuvimos a principios de octubre y la verdad es que fue una experiencia muy positiva. Bueno, como veis, he intentado poner aquí un resumen de las características de cada uno de los instrumentos. El instrumento holandés tiene una vigencia desde el 95, es el más antiguo y es el que utilizamos nosotros para adaptarlo y poner en marcha nuestro sistema, nuestro listado de vaso y tecnologías limpias, aunque con posterioridad hicimos unas adaptaciones también del belga, del Flandes, que es el Ecology Premium. El más nuevo es el que se está utilizando en estos momentos en la Reunión Unida, tanto para eficiencia energética como para temas de aguas, que tiene una vigencia desde el 2010. En general, todos los instrumentos miden la utilización en cuanto a costes económicos, deducciones y beneficios para las empresas y casi todos, excepto el inglés, miden también cuáles son los equipos, los activos tecnológicos concretos que se están utilizando por parte de los sectores industriales. Los números con los que trabajan, ellos tienen unas bolsas de, en el caso del holandés, 125 millones de euros. Para estos dos instrumentos, el MIA y el BAMIL, luego os voy a explicar cuáles son las diferencias entre ellos dos. En el caso del instrumento belga de Flandes, como os he dicho, este es una subvención, es el que menos bolsa económica tiene, disponen, además este año ya han tenido un recorte muy importante, y el inglés aproximadamente unos 100 millones. Dentro de los porcentajes de financiación, el MIA y el BAMIL tienen entre el 13 y un 36%, el holandés entre un 5 y un 25% y el de Reino Unido un 18%. Números de usuarios, pues ya veis, entre 720 el más bajo y 10.000 usuarios el holandés. Nada que ver con los números que nos ha enseñado la de Hacienda en el caso de Euskadi. Números de activos tecnologías que tienen evaluadas y a disposición de los sectores industriales, pues desde 55 a 304. Nosotros estamos hablando que en estos momentos tenemos 84. Y los costes de gestión internos para mantener estos instrumentos en marcha, pues entre un 0,6% respecto al total, a la bolsa económica que tienen y un 1,3%. El instrumento holandés es un instrumento muy similar al nuestro, es por un lado una desgrabación fiscal, directamente una deducción en la cuota como el nuestro o una amortización anticipada. El instrumento inglés también es una amortización anticipada y el instrumento de Flandes es una subvención pura y dura porque no tienen capacidad fiscal. En el caso del holandés, es el instrumento que más largo recorrido tiene y hay determinados activos tecnológicos para determinados sectores que son compatibles las dos tipologías, la desgrabación, la deducción de lavas imponible y la amortización anticipada. Solamente en algunos casos en función de la prioridad que le hayan dado desde el gobierno al sector y a la temática ambiental y en función también del desempeño ambiental del propio activo tecnológico. Cuanto mayor desempeño ambiental, mayor facilidad y más incentivo fiscal tienen. Simplemente como ejemplo de relación de sistema y participación con los distintos agentes. Este es el ejemplo del sistema holandés. Como veis, los agentes, el mercado, tiene relación directamente con la propuesta de nuevas tecnologías, con la propia evaluación de las tecnologías para la implementación del propio instrumento y además tienen una relación completamente directa, abierta, todo se hace mediante un helpdesk informático a través de una aplicación electrónica, se dispone de toda la información y son muy ágiles respondiendo a todas las demandas. Os he comentado antes que todos los instrumentos hacen una medición de los resultados de la utilización. Este es el ejemplo del sistema inglés. Ellos no tienen capacidad de conocer cuáles son los datos económicos y las tecnologías que se están utilizando, lo que no tienen capacidad es de conocer cuáles son las empresas que están utilizando estas tecnologías. Pero bueno, como veis, han hecho un análisis de las tecnologías más utilizadas en los distintos sectores. Y también tienen un análisis de cuál es el impacto en los mercados de su propio instrumento. Ya veis que el impacto es un impacto desde luego importante. El instrumento inglés es el instrumento que más incidencia hace en potenciar a los fabricantes de tecnología ingleses. Ellos trabajan la mayor parte de los equipos, o un porcentaje muy elevado de los equipos para los que están incluidos dentro de sus listados, son fabricados en Reino Unido. Y además es uno de los países que más interés tienen en converger de algún modo con los cuatro instrumentos, con los cuatro países que estamos trabajando con instrumentos similares, de tal forma que se pueda dar una ventaja competitiva a sus fabricantes nacionales. Aprendizajes, conclusiones, resultados de la reunión de benchmarking que os he comentado que hicimos en Bruselas en octubre. Bueno, pues en todos los instrumentos, en todos los casos, tienen una cooperación, relación directa de los departamentos de medio ambiente, industria y hacienda, muy proactivos en la mejora, actualización, implementación de los instrumentos. Todos los gobiernos mantienen a largo plazo dentro de su agenda los instrumentos, tienen un compromiso de mantener estos instrumentos y además es un instrumento que les parece muy relevante dentro de su política ambiental. En general, los tres instrumentos miden efectos inducidos, llegan hasta un 16% de efectos inducidos en relación con los presupuestos de los que disponen, pero son conscientes de que no se están midiendo de forma adecuada todos los efectos inducidos. Hay camino a recorrer en este sentido. En todos los casos, la colaboración con los proveedores de tecnología, con las asociaciones sectoriales y con los centros tecnológicos es una colaboración muy estrecha. En casi todos los casos han tenido algunos conflictos, pero que según su opinión son conflictos que se solucionan con diálogo, apoyo político y confianza. Al final, este es un instrumento dirigido única y exclusivamente a las empresas. Cuanto mejor sea el instrumento, más beneficios van a tener las empresas. Cuanto peor sea el instrumento, menos beneficio van a poder tener las empresas. Ellos lo tienen claro, sobre todo los holandeses, tienen un recorrido muy largo, desde el 95, y la confianza con el sector industrial es clara. Y como decía, para los tres países es fundamental mantener el equipo de trabajo que hemos puesto en marcha con la reunión esta de Benchmarking en octubre, porque vemos que hay un potencial a largo plazo, pero existe, de plantear acciones conjuntas y dirigirnos hacia una posible armonización de los instrumentos, de tal forma que podamos beneficiarnos mutuamente de cada uno de los listados. Bien, a partir de aquí, ¿cuáles son los próximos pasos que proponemos? Como os decía, esta jornada queremos que sea el pistoletazo de salida para la participación conjunta y la mejora del propio instrumento. Bueno, pues los próximos pasos que tenemos puestos en nuestra agenda es, a muy corto plazo, colaborar con multiplicadores para difundir y promover el listado de las tecnologías y los equipos que tenemos en estos momentos en marcha y los que vamos a actualizar. Vamos a tener la reunión del comité técnico del equipo del listado hacia mediados de diciembre. En esa reunión lo que pretendemos es aprobar los nuevos equipos a incorporar en el listado y, por lo tanto, intentaremos que para el primer trimestre del año que viene se pueda aprobar la nueva orden. Entonces, nuestro primer trabajo va a ser difundir y promover el conocimiento del listado por parte de todos los agentes. Además, ya os he comentado que hemos identificado un montón de acciones posibles de mejora. Lo que pretendemos es recopilar todas las posibles reflexiones por parte de los agentes intermedios de tal forma que podamos incorporarlos dentro del nuevo enfoque que también presentaremos al comité en diciembre. Y a partir de que el comité nos apruebe trabajar en este nuevo enfoque, poner en marcha las reflexiones conjuntas con todos los agentes. Nuestra intención es, a lo largo del segundo trimestre del año que viene, cerrar el nuevo sistema de lista básica de tecnologías limpias, seguramente con un pequeño piloto que nos sirva de prueba para posteriormente ampliarlo ya a todos los activos del listado. Mi correo electrónico ana.mezo.iobe.net Todos los comentarios, reflexiones, sugerencias que tengáis en cuanto al proceso del listado básico de tecnologías limpias, no tanto en cuanto a los propios equipos. Esa fase la abriremos con posterioridad. Ahora lo primero que tenemos que hacer es identificar y clarificar el proceso que vamos a poner en marcha para que este listado sea un listado realmente útil para todas las empresas. Gracias.